Fernanda Fernanda, tenemos una noticia para ti ¿Dónde está Fernanda? ¿Osted debería estar acá? Vamos a ver Señorita Lucifer, venga inmediatamente a la oficina de gerencia de imagen, por favor Sí, señor de las casas Dígame, ¿usted sabe dónde está Fernanda? Bueno, ella vino temprano, ¿qué digo temprano? Tempranísimo, pero tuvo que salir a hacer una diligencia Bueno, comuníquese con ella y que venga a la oficina urgente No, sí, no se preocupe, Rubí ya está en eso ¿Rubí? ¿Dónde está mi amiguis, Fernanda? ¿Amiguis? Sí, Peter, no soy la misma de antes, no soy la que le hizo daño a Nicolás y a tu hijo Pero suenas igual Dios mío, ¿qué tengo que hacer para que la gente me crea? ¿Dónde está Fernanda? La señora Fernanda está indispuesta ¿Está durmiendo? Sí, así es ¡Fernanda! Pero, por favor ¡Fernanda! ¡Fernanda, escúchame! ¡Fernanda! ¡Venga acá, por favor! ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Fernanda, Fernanda! ¡Fernanda, despiértate! ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Fernanda, despierta! ¡Fernanda! ¿Rubí, qué haces acá? ¡Fernanda! Intenté detenerla, pero... ¡Fernanda, tienes que ir a la constructora ahorita! Pero escúchame, yo llamé a Lucifera y le dije que estaba indispuesta No, es que hoy no puedes estar indispuesta ¿Por qué no? Porque te van a nombrar gerenta ¡Hoy, hoy! ¡Quieres que venir ya! ¡Ya! 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 ¡Hola! ¡En fin llegaste! ¡Fernanda! ¿Dónde estabas? Eh... Estaba resolviendo unas diligencias de Nicolás Siéntate, Fernanda ¡Ay, no! Aquí No entiendo ¿Quieres que me sienten en el lugar de Nicolás? Este fue el lugar de Nicolás Ahora es tú y yo, Fernanda ¿Mío? ¿No quieres ser la nueva gerente de imagen de la constructora? Lo siento, pero no puedo aceptarlo ¿Aló? ¿Sheriff? Soy la reina de hielo ¡Frida! ¡Oh! No, no es que no quiera, papá Es que no puedo ¿Pero por qué no puedes? Estás mucho más capacitada que tu hermano para desempeñar el puesto Yo lo sé, Nona, pero... Sentiría como si le estuvieras serruchando el piso No le estás serruchando nada Nicolás renunció por moto propio ¿De verdad? Llámalo si quieres Ay, pues una cantidad impresionante de accesorios que se pueden empezar a hacer ¿Tipo así? Tipo así o más complicados, como eso que parece peluche, pero no es eso ¿Pero si haces? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya se ve? Si no, aprendo, pues Un ratito ¡Aló! ¿Aló, Nicolás? Hola, Monga, ¿qué pasó? Nicolás, quiero hacerte una pregunta ¿Es verdad que... ¿Renunciaste a la constructora? Sí, es cierto Renuncié Me liberé de todo tipo de yugo familiar ¿Y no piensas volver a trabajar nunca más aquí? Nicolás Eh... ¿Te gusta este? Mira, para escuchar así No ¿Y este? Es lindo ¿Y te incomodaría si yo ocupo tu puesto? ¿Te parece feo esto? No, para nada Ya No sabes la tranquilidad que me da a escuchar eso, hermanito Eh, ah, Monga, Monga, escúchame ¿Podemos hablar de esto después? Ahorita estoy un poquito ocupado Ya, sí, 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 hablamos luego Un besito, chao A ver, ponte Pero... Sí, te queda un poco grande Te queda un poco grande Porque si no también estaba pensando en llevar algo tipo esto A ver ¿Está bien? Acepto tener el puesto de Nicolás Perdón Ay, chicas Muchas gracias por este recibimiento Les juro que no me lo esperaba Todo ha sido tan sorpresivo Y bueno, quiero agradecer públicamente a Lucifer y a Rubí Por cubrir mi ausencia Y hacer que esto sea posible Aunque yo voy a ser honesta En realidad, todo el crédito se lo lleva Rubí Yo solamente colaboré con un granito de arena Sí, es verdad ¿Así? Ay, bueno, escúchame a Ignacio y a Francesca hablar Y no pude más Y te tuve que ir a buscar Bueno, muchas gracias Rubí Si no me hubieras buscado Ahorita este puesto sería de otra persona Aparte es mejor que todo que en familia ¿No, chicas? ¡Sí! ¡Bravo! Ay, Joel se va a poner muy contento cuando se entere ¡Muchachos! Jefe Mi chiquisita ¡El gerente! ¡Bien! ¡Se acabó esta vida llena de trabajo sacrificado! ¡Cinco, seis, siete, va! Sube a mi techo y churro Que no te aburres tu menaje Sube a mi techo y churro Perrea, tía, perrea Perrea, tía, perrea ¡El perro! Pero qué bacán, ¿ah? Estoy sorprendido, qué bonito todo ¿Yo estoy mismo las hace? Gracias Sí, yo las hago sola Algunas las compro hechas, pero las personalizo Ah Tiene su arte, señorita Ariana Gracias, soy Ariana, secas Ah, ya, ya, ya Esto de las manualidades lo aprendí por primera vez a los 17 años cuando me escapé de mi casa Ajá, o sea que ya tenías experiencia Sí, decepcionando a mi familia tengo experiencia Alex pregunta con confianza, mira, tenemos anillos, hay collares, hay pulseras, carteritas, pipas, tengo pipas ¿Quieres pipas? Sí, sí, así veo que hay de todo A ver Y este anillo, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuál? Este ¿Cuál? El de acá Ah, ya, ese, bueno, ese anillo es muy especial Está hecho en plata quemada, tiene finos detalles 30 soles, llévatelo Está carito a ti Sí, pero te acabo de decir que está hecho en plata quemada, Félix Ya, 28 de a mí, llévate pues Mi hijo Nicolás se ha convertido en un vendedor ambulante ¡Oh my! ¡Gracias!